Chicuelo, bienvenidos, el día de hoy les traigo la review de Harry Kane, una carta maravillosa que es mi tipo de delantero que siempre me ha gustado en cada FIFA, alto, torpe, pero que tiene un tiro espectacular, vamos a ver la carta aquí, 5 de pierna mala, 3 de skill, una carencia para la gente que hace skill, si no, no hay que preocuparse tanto, alto, alto, esa es una mini carencia también que la encontré, un 88, buena altura, muy buena sprint, amigo, para los triangulazos ahí, agarra la carrera, listo, se escapa, tiene el tiro una bestialidad, ni que mirarlo, ni que preguntarse cómo va, el pase también, locura, después en regate, bueno, le falta regate en 87, igual es bueno, pero balance, agilidad también le hace falta, motor es la mejor química creo yo para esta carta, después cabezazo bien, pero no tiene tanto salto, aunque sí gana cabezazos, tiene agresividad importante, energía bien, aunque se cansa, pero bien y fuerza, 88 espectacular para lo que mide también, tiro con pie exterior, importante para encontrarle un poco más de efectividad al tiro en ese tipo de ocasiones, una carta maravillosa, chicos, lo probamos en el rombo, aunque muy poco, en el último partido lo probamos de MSO, van a ver qué tal va, y 4-4-2 delanteo, tanto por izquierda como por derecha, para ver qué tal va el perfil cambiado también, vamos allá, chicos, se pueden suscribirse, bueno, no, eso no, dar su like, es lo importante. No, qué lástima, pero qué tiraco. Bueno, bueno, la ganó de nuevo. Bien. Ya, bueno, bien, tiro fuerte ahí. Uy, amigo, qué rico gol, este gol lo disfruté, este gol lo disfruté, viejo. Uy, qué mal, qué mal la picadita, igual buen ritmo. Uy, con el exterior, ahí está, gol haco. Buen toquecito y... Y ahí está, tómalo. Buen gol. Buena, con el exterior de nuevo. Le pega fuerte. Bien, lo define muy bien. Qué bueno. Ya, bien, golaco. Uh, qué bueno, amigo. Se giró muy bien ahí. Ay, qué mala. Bueno, gol, gol definitorio de la carta. Ahí está. Traíazo, traíazo espectacular, amigo. Espectacular. Uy, amigo, ahí está. No, 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 no. Vamos a probar los MSO para ver qué tal va con, sobre todo con ambos perfiles. Qué bien, tiro raso espectacular, una maravilla. Ay, amigo, ahí está. Ese amague no lo quería hacer, pero está muy bien la jugada. Ya, golaco, golaco. Defina espectacular, hombre. Espectacular. Y la ganó por la agresividad, bien ahí también. Muy bien. Mira, Harry, mira, Harry. Uy, se metió. Ay. Se marcó bien, sí, ah. Iba subiendo ahí. Uy, amigo, ah. Bueno, este gol es todo bueno. Estuvieron los dos, bueno, este tiro raso. Importante. Uf. Uf. Importante el tiro raso, ah. Dejamos de ocuparlo, pero siempre ha sido importante para definir alguna jugada. Y este gol, la agresividad aquí. Bueno, agresividad aquí, agresividad, cagar el defensa, pero buen globito. Cagar el defensa, no, aquí. Pero definió muy bien. Bueno, vamos a ver qué tal la cartita, Harry Ken, Chicuelo. Ven aquí en estadísticas, 6 partidos, 11 goles, de los cuales 1, tiré el cable al minuto 1, porque era un seguidor. Así que 5 partidos, 11 goles. Muy linda carta de fin espectacular. Ya vieron ahí los tiros impecables, con mucha potencia. En ritmo le voy a dar. Corre bastante. Ya, le cuesta la aceleración, pero igual siento que corre. No se escapa para nada, sí. No tiene como ese que se escapa y listo. Pero le voy a poner un 9, sobre todo por la altura que tiene. La altura le ayuda bastante. No es un velocista, pero un triangulazo y listo. Ya es complicado que lo atrapen ahí. Los defensa porque ya tiene buena velocidad punta. Para escaparte ahí de un carrerón ahí sacado en espacio reducido, olvídate. Ahí sí que no se nota ese acelerón. Después en tiro, ahí le voy a poner amigo. Yo creo que un 9.6 puede ser. 9.6, sí. Es verdad que igual fallamos algunas ocasiones con Harry Kane. Pero fueron ocasiones complicadas, donde los porteros tal vez los movía el rival. Pero hizo gol de tiro lejano. Con el exterior, con la zurda, tiro raso. Normal, espectacular. Definió todo y en la estadística lo demuestra. Después el pase le voy a dar un 9 también, sí. Tal vez no lo probé tanto como quisiera con el pase. Los pases por arriba y todo eso, pero le hago caso a la estadística. Porque en la cancha se nota que tiene seguridad para dar cualquier pase. Con tranquilidad y pum, tiene compostura. Importante. Regate. Aquí es donde tengo alguna duda, ya. Porque es un regate muy bueno para la altura. Pero reguleque para escaparte de un defensa en un cara a cara, ya. Pero todo lo que es control de balón me encantó. Reacción se la noté bastante con postura espectacular. Le voy a dar también por la altura. Un 9.2, aunque es una carta que tiene un regate de calidad más que de chetado, ya. Ese regate de calidad que te asegura el control de balón ahí, pum. Antes de disparar te asegura la reacción para quitar la pelota antes de que el rival meta la pata. Se queda bastante con el balón. Pero sí es verdad que es mejor dar el pase si tiene un defensa enfrente. Ya, eso sí que sí, lo noté. Pero tiene mucha calidad en todo. Después, bueno, cabezazo lo dejo en X. Cabecea bien, no tengo duda. Pero no probamos mucho cabezazo porque en los partidos me movían al portero y es complicado. Pero ganaba los cabezazos al menos, ya lo ganaba, eso es importante. Físico. Noté que se cansó bastante, pero lo exigí igual. Aunque se canse, funciona. Que eso también hay cartas que cuando se cansan dejan de funcionar, esta carta funciona igual. Ya, es lo mismo. Es el mismo rendimiento. La fuerza me gustó. Lo mueve más, por ejemplo, que Icardi. Pero por ahí puede aguantar más golpes porque es alto, ya. Pero igual no es tanto una roca. No lo noté tan así, chicos. Agresividad igual la noté. Le voy a poner un 9.1. Porque al final el físico importa. Y si esta carta no tuviera físico, ya te digo, olvídate. Ya sería un destrozo. Con esa altura sería muy feo no aprovecharlo. Yo creo que es una carta muy linda. Estas estadísticas son en pura calidad. En chetado. Ritmo. Le falta. Ya tiro espectacular. Pase muy subjetivo. Después el regate no es, obviamente, una carta chetada como para escaparte. Pero todo lo que es calidad, lo tiene. Calidad-precio. La carta está costando 440 en play. 400 casi lo mismo en todas las plataformas. Las plataformas, yo creo que 440 es un poco caro, ¿eh? Elevado para el tipo de carta que es, sobre todo. Pero no está nada mal si, por ejemplo, te hacen la plantilla 86 que cuesta más de 200.000 gratis. Por ahí puede salir bien, pero lo haría con calma si te hace falta gastar monedas, ¿ya? O sea, si te hace falta media. Mejoritas de Toti que se vienen ahí, pum. Sacan mejoras, sacan medias. Lo metes en Harry Kane, te puede salir gratis. Y ojo, que se vienen muy buenos SBC también. Eso es importante. Importante. Le voy a dar un 8. Calidad-precio. Porque no es una carta que mejora la plantilla. Solamente la cambia. Si es una carta que te gusta, cambia. ¿Ya? Un Zaha, por ejemplo, que salió hace tiempo. Es mejor que un Harry Kane. ¿Ya? De delantero. Se adapta más al meta porque tiene las skills, es más rápido, se escapa más. Más fácil de usar, entre comillas. Harry Kane, por calidad-precio. Si te sale gratis, por ejemplo, es buena carta. Ya es una carta espectacular. Pero tienes que saber si esta carta te va a divertir o no. Si no, no lo recomiendo. Después, rendimiento. Complicado hablar de rendimiento. Es una carta que mete todos los goles. Pero después igual es fácil. O sea, es difícil llevarte a los defensas. Le voy a poner un 8.8 puede ser. ¿Ya? El tiro es una locura. ¿Ya? El pase también. Pero crearte locación con Harry Kane es más difícil que con otra. Entonces, por ahí también el alto en defensa le jode mucho porque baja bastante. Tienes que ponerle C.O. y quedarse arriba o si no va a estar ahí en un sector de la cancha en donde no te sirve tanto. A menos que igual lo ocupes como MS ofensivo, por ejemplo, en un rombo, MSO. Que sepa distribuir cuando recuperas, por ejemplo, que tú dices ya, la recuperé. Harry Kane va a distribuir. Pum. Te viene espectacular porque baja bastante a recibir. Si no, puede ser una molestia. ¿Ya? De verdad. Está buscando Harry Kane y de repente está en la mitad de la cancha. O sea, eso no es bueno para toda la gente. Diversión. Ya aquí le doy un 10. Eso es puta. Si te haces a Harry Kane es porque te va a divertir. Ya no estás pensando en que la carta va a ser mejor que un cristiano, por ejemplo. Que cristiano con la de skill ya es mejor. Ya con eso te lo puedo decir. Pero si te lo haces es porque crees que te va a divertir. Y si es así, 10 de diversión. ¿Sí? Te va a divertir mucho. Eso lo tienes asegurado. Entonces, ¿vale la pena la carta, chico? Para mí no. Pero. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Que valga la pena. Si tú has tenido experiencia con Harry Kane en otros FIFA y te encanta. O si es tu tipo de delantero. ¿Ya? Porque es una carta complicada. Es ese tipo de carta que la gente podría pensar. Uy, tiene 90 y tanto en tiro, en pase, en regate, en cabezazo, ritmo. ¿Será mejor que, no sé, pues? Un son, por ejemplo. ¿Será mejor que un cristiano mismo, cristiano normal? No. Puede ser mejor en muchos aspectos, pero tienes que saber usarlo. Si no sabes usar una carta así y solamente corre o quieres quitarte al defensa con regate, vas a cagarla todo el rato y todo lo gastado en media. Va a ser, pero para eso te quedas con cristiano. Por eso para mí no vale la pena la carta, pero sí vale la pena si sabes usarlo y te encantan estos delanteros porque es muy divertido. Es muy distinto al resto de delanteros. Me preguntan ahí. ¿Icardi o Kane? Pregunta importante. ¿Icardi siento que es más fácil de usar? Porque es más chico, tiene un poco más de movilidad. Son animaciones distintas. Harry Kane. ¿Recibes contra los defensas? Tienes que dar el pase. Así lo siento. Y con Icardi también. Pero siento que Icardi, por ahí, más rápido, se escapa un poco más facilito de los defensas porque la movilidad, pum, para girarte es mucho más rápido. La aceleración. Con Harry Kane eso no lo tienes. Pues tiene solamente... aguanta bastante, tiene buen pase, buen tiro. El ritmo solamente para un pase filtrado. En carrera lo pidas en carrera y es bueno. Entonces tiene algunas cositas que es más complicado usar que Icardi. Pero las dos cartas son para lo mismo, para divertirte. Ninguna carta es mejor que las metas. Porque no son... ninguna de las dos cartas son metas. En mi opinión. Para mí una carta meta es la que te facilita todo. Y Kane te lo hace más difícil. Por más que tengas cinco piernas malas. Ahí está Chihuel. Una carta maravillosa. En conclusión, lo recomiendo, como dije, para la gente que quiere divertirse y disfrutar del juego porque es una muy linda carta, muy usable en todo aspecto. Pero uno mejora lo que es rendimiento en comparación a otras cartas que te lo pueden facilitar mucho más en delantera. Una carta complicada de usar, pero hay que tener ganas para usar a Harry Kane, la verdad. Eso te lo digo. Pero es muy lindo. Muy linda carta. ¡Chihuel. 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 Gracias por ver el video.